Hola, holala, tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena, no sé una hena, no se nota más, ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena, no sé una hena.